Saludos a todos y sean bienvenidos una vez más, soy Capi Comando, y así es, llegó el momento que todos esperaban, el día de hoy empezaremos a reseñar los juegos que me mandaron, para este video, de la lista de deseos. Primero que nada, quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias por comentar y suscribirse a este canal, les deseo a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Empezaremos la lista con el usuario Arthur Parker, al inicio me pidió reseñar el juego Street Fighter X de Arcade, pero por alguna extraña razón, cambio de juego por nada más y nada menos, que The King of Fighters 95, para Game Boy. Este juego fue hecho en el año 1997, desarrollado por Takara y publicado por SNK. Como ya sabrán la historia del juego, es que se hace otro nuevo torneo de The King of Fighters, con las mismas reglas del anterior, que misteriosamente es organizado por Rugal Bernstein, quien se le había creído muerto, en el juego anterior. Al ser un juego de Game Boy, era obvio que sería difícil, que este juego sea como el de su contraparte de Arcade, pero Takara al igual como hizo con Battle Arena 2 Siden, de Game Boy, el cual anteriormente reseñé, hizo un estupendo trabajo al traerla al ladrillo. Tenemos los dos botones, el de golpe y de patada, al presionar los dos más la dirección de abajo cargamos nuestra barra de poder para hacer un ataque especial, si presionamos a más B y arriba, podemos esquivar ataques especiales. En el juego tenemos el modo de jugar de uno contra uno o elegir entre equipo de tres, de ahí en adelante tenemos lo demás que hace genial a un juego de KOF, aquí los controles son más sencillos, al hacer ataques especiales y poderes. También tenemos el típico ataque de desesperación, que al hacerlo podrá quitar mucho al enemigo, además que este tiene una secuencia diferente, entre personajes tenemos a... Kyo, Benimaru, Derni, Hoey, Yori, Ryo, Kensou, Billy Kane, Athena, Eiji, Aiden, Ralph, y King Cap One, de subjefe tenemos a Saizou Kusanagi y de jefe final tenemos a Omega Rugal. En el lado de la música solo tenemos como tres temas, algo que me deja mucho que desear, su poca cantidad de temas que hay en el juego, y el fondo de los escenarios se me hacen algo pobres y blandos, a diferencia del aspecto chivis de los personajes. Estos tienen un buen aspecto y animación y no cuadran mucho con el fondo del escenario, mientras en la dificultad son de esos juegos en los que tienes que acostumbrarte a su control, si no se te hará difícil, así que es de dificultad regular, en Cicot 95, es un buen juego de peleas para la Game Boy y probablemente el mejor, altamente recomendable. Ahora viene el juego que me pidió hace mucho, el zorro polémico de Metal Zero Virus. Gun Force 2, este juego fue hecho por Iren, en el año 1994 generó Shot Em Up y salió solo para los arcades. El primer juego de Gun Force es un título decente de disparos, pero en esta secuela mejoraron todo lo del juego anterior. La historia del juego pues, digamos que al parecer tenemos que destruir una invasión extraterrestre o una mierda así, pero eso es lo que menos importa, al iniciar el juego tenemos que poner nuestro nombre y empezamos a jugar. Como es en este tipo de juego solo tenemos dos botones el de disparo y salto, podemos usar dos armas a la vez, siendo la primera que podemos usar controlándola con el joystick, a qué lado debe disparar, mientras que la otra dispara mientras camina, dando un ángulo de 360 grados. Puede que este último suene un poco raro, pero también es muy útil, mientras más lo juegues, notarás muchas cosas con la saga de Metal Slug. Esto se debe que el equipo que creó este juego más adelante se volvería, Nazca Company, quienes crearon Metal Slug. Esto se nota porque los efectos de este juego, fueron utilizados en la saga de Metal Slug. El objetivo del juego es llegar con vida hasta enfrentarte con un gigantesco y ético jefe, que te dará una batalla de proporciones bíblicas. Como es de costumbre, tendrás diferentes armas que las obtendrás destruyendo objetos, o al rescatar chicas en bikini, ya que a diferencia de Metal Slug donde rescatabas prisioneros barbudos, aquí rescatas chicas en bikini. Mientras en el tipo de armas tendremos, la machine gun, esta no necesita explicación, el spread gun, que es una combinación de la escopeta y el lanzacohetes de Metal Slug, el potente lanzallamas y el que no debe faltar, el láser. Mientras que en la música del juego es sensacional, y hace que nos inyecte adrenalina y acción sin límites en el juego, con unos equipos solos de guitarras, épicos, mientras en la dificultad, al ser un juego de arcade, pues es exageradamente difícil, y como es de esperarse, mueres en un disparo, gun force 2, tiene todo lo que uno espera en un juego de disparos, chicas en bikinis, explosiones, acción frenética, enemigos gigantescos, raros y diferentes vehículos, y algunas cosillas más. E incluso el jefe final es una mujer robótica gusano, que más se puede pedir de este juego, si no lo ha jugado, te pierdes de uno de los mejores juegos de disparos de la historia. Mi gran amigo Reyei66, que salía en unos vídeos de su canal, pidió la recena a un juego de peleas muy infravalorado, el alocado Aguaku 7. Este juego fue hecho por Sunsoft, quienes hicieron la adaptación de World Heroes, para Super Nintendo, en el año 1996, según la traducción de título del juego, significa las siete grandes esferas. Y apareció para la Neo Geo. La historia del juego trata de una leyenda de que al juntar siete esferas de diferentes colores pedirán un deseo a su portador, siete personajes tienen dichas esferas y se enfrentarán entre sí para ver quién es el mejor, y así el mejor de todos, pedirá un deseo. Algo que destaca este juego, son que los personajes, son parodías, a los animes. En el juego tenemos un total de siete personajes, estos son... Ray Bakuo, el típico protagonista shonen adicto a las peleas, Harina Maquiara, la típica chica con orejas de ammal, Dandy J, una fusión de Indiana Jones con Joseph Yostar, Mauro U, una fusión entre Snorlax y Totoro, Politax Z, una parodia a una película anime, pero no sé por qué me recuerda a los policías de Dr. Slump, Slash, el típico espadachi y canoso y Tese, la chica robot. También está Bonus Kung, un saco de box con vida que sale en los niveles bonus en los que hay que golpearle para obtener más puntos y el jefe final Fernández, que es como el Shenlong del juego, lo más épico de esa batalla final, es que pelea siendo jugante, haciendo parodia al cine Kaiju. De ahí en adelante tenemos el control de cuatro botones, dos de golpe y de patada, un debil y otro fuerte, como es de costumbre tendremos una barra de poder que la podemos llenar, dándole golpes al oponente, cada personaje tiene diferente nivel de barra de poder, algunos llegan al 3, otros hasta 5, al estar la carga llena, podrás hacer un ataque especial, al ejecutar una combinación. De ahí en adelante tenemos un excelente juego con música muy animada y divertida, algunos cosas gracias en la animación, como pasa en Darkstalkers, sin duda alguna, Wakwaku 7, debe ser un juego de peleas que tienes que probar si o si, altamente recomendable. El usuario CrimsonDX, pidió que reseñara un juego de Medavots. Pero antes un poco de historia, Medavots hecho en el año 1999, pero nadie le prestó atención al manga, pero si al anime que se estrenó ese año, algo así como Saint Seiya, la historia del anime nos cuenta de un niño llamado Ikki, mierda ese Ikki no, bueno como decía, este niñato vivía en el siglo XXII, muy parecido al nuestro, en esa época la moda era unos robots llamados Medavots, que se usaban para batallar entre sí para divertir a los humanos, algo así como Pokémon, Ikki tiene un Medavot llamado Metabee y planea ser el mejor Medaguerrero, ya saben lo básico, la serie tuvo un total de 52 capítulos, y gozo de mucha popularidad siendo transmitida en Fox Kids y en uno que otro canal de mi país, la serie tuvo desde juguetes, tarjetas, álbumes, en el cual todavía conservo uno, y como era obvio videojuegos. En una opinión personal, Medavots es uno de mis animes favoritos, y en la actualidad aún lo sigo viendo en DVD. Pero bueno volvamos al tema, el juego de hoy es Medavots RPG Metabee versión, y la Rokuso versión. Hecho por Natsume, en el año 2003 y para la Game Boy Advance, el único problema que hay de este juego, es que soy jodidamente malo en los RPG, pero bueno que se le hará. Lo primero que harás al empezar el juego, es sentir un gran parecido con Pokémon, en el juego controlamos al prota Icky y a su Medavot Metabee o Rokuso, dependiendo que versión juegues, aún así es el mismo juego pero con diferente Medavot. La trama es casi la misma de la serie, hacer que Icky se vuelva un maestro Pokémon, digo digo, un Meda guerrero, si enfrentamos a otros Medavots nos haremos más fuertes, entraremos a torneos y podremos usar a otros Medavots, al derrotarlos, y cosas así, las animaciones de los Medavots se me hacen medias raras, me recuerda mucho a la animación del Ernesto Evans del Sega Genesis, eso si las batallas son interesantes, cada parte de un Medavot puede hacer diferentes estilos de ataques, y cada Medavot tendrá 4 barras de vida, para cada parte de sus cuerpos que son piernas, brazos, cabeza y el pecho, al eliminar las 4 barras de vidas, el Medavot explota y el sobreviviente gana, no hay mucho que decir de este juego, es técnicamente como estar jugando Pokémon pero con Medavots, además de que como soy malo en los RPG, morí después del segundo encuentro, aún así recomiendo mucho este juego a los que son fans de la serie o los que juegan Pokémon. Perdón compa, si lo hice muy corto, pero que se le hará, tal vez en un futuro lo reseñe más detallado. El usuario Brian Kusanagi, que hoy día es su cumpleaños, pidió que reseñara la leyenda del lobo hambriento, Fatal Fury 2 para Sega Genesis. Este juego fue hecho en el año 1994, por la compañía Takara y publicado por SNK, del género Peleas. La historia de este juego nos cuenta de que se ha hecho un nuevo torneo de The King of Fighters, y esta vez serán participantes de todo el mundo, todo esto se hace ya que el misterioso patrocinador del torneo, quiere saber quién fue el tipo que derrotó a Geese Howard, y vengarlo con sus propias manos. Al iniciar el juego podremos elegir el modo arcade, conocido como modo historia, modo versus, para dos jugadores, modo torneo y las opciones. Mientras en el control tenemos dos botones de patada y golpe débil, uno de patada fuerte, un golpe para lanzar al oponente, al otro lado del escenario y uno para irnos hacia el otro lado. Sé que un control normal del Genesis tiene tres botones, pero existe una versión especial con seis botones, aún así no sé cómo será el control con el normal, tal vez tengas que cambiar con Start, como pasa en Eternal Champions. Ya que como muchos saben Fatal Fury tiene dos planos en vez de uno, haciendo el escenario algo más grande, al inicio del juego podremos elegir a ocho luchadores y al rival con quien empezaremos a luchar, estos son, Terry Bogart, el protagonista, Andy Bogart su hermano el ninja, Hoi Gasi, el tailandés de los remolinos, Mai Shiranui, la chica con abanicos enormes, Judei Yamada, el abuelito experto en hacer llaves, King Kapwan, el experto en Taiwando, Big Bear el luchador, y Chen Xinxan, el gordo experto en Tai Chi. Al derrotarlos te enfrentarás con cuatro personajes más, estos son Rijekane, ex subjefe del juego anterior, Axel Ankh, el boxeador, Laurence, el torero español, y Wolfgang Krauser, jefe final del juego que busca venganza de su medio hermano, Gis Howard. El juego tiene también un código secreto, donde puedes jugar con los cuatro personajes secretos, para hacer combos infinitos y muchas cosas más. Mientras, en el control del juego es mucho mejor y más cómodo que su versión de arcade, ya que aquí se puede hacer los ataques especiales, con mayor facilidad. Además aquí es donde aparecieron por primera vez, los ataques de desesperación, que eran ataques especiales que solo los podíamos ejecutar, cuando estábamos por perder, este ataque lo recompensa ya que suele quitar mucho al rival, y si tienes suerte, lo derrota al instante. Mientras en gráficos, se ven excelente para la consola, usando 24 megas, cuando el juego de Neo Geo usaba 100 megas, en el apartado sonoro se escucha bien para la consola, al menos aquí la dificultad se ajustó, no como en el juego original, que era muy difícil al menos ganar un round, este juego es altamente recomendable, y probablemente, el mejor Fatal Fury 2, para las consolas caseras. Mi hermanita menor de internet, Carmen Espinosa, me pidió que reseñemos uno de los grandes juegos del Super Nintendo, Super Metroid. Juego hecho en el año 1994, publicado por Nintendo y desarrollado por R&D1. La historia los cuenta lo que ocurrió en el juego anterior, donde Samus, la protagonista, al escapar de la destrucción del planeta de los Metroids, ella se encuentra con uno, y este la ve como su madre, así que el Metroid la persigue, Samus lo lleva a un laboratorio al pequeño Metroid, para que le hagan unas pruebas, pero de repente son atacados por los piratas espaciales, enemigos de Samus, y de repente aparece Ridley, enemigo de Samus, y este roba al pequeño Metroid, así que Samus se embarca, otra vez, en una nueva aventura, para detener a Mother Brain de sus malvados planes. Los juegos de Metroid siempre destacan en empezar, en un desconocido planeta y sobrevivir ahí, al inicio empezaremos con nuestra armadura normal, un cañón para disparar y saltar, al llegar a ese planeta, tendremos que encontrar y tensiar más, para así, entrar a otros lugares donde no podíamos anteriormente, enfrentarnos con los jefes que están en ese lugar, para así, llegar y enfrentarnos con el jefe final. Tenemos varios tipos de y tensiar más, como podernos hacer bolita para pasar espacios pequeños, misiles, bombas, unas botas para saltar más alto, poder correr más rápido, y otros trajes que son mejoras de nuestro primer traje, también tendrás mejoras en tus disparos, como para congelar a los enemigos, y muchas cosas más. Y eso es algo que ofrece Metroid explorar un lugar, encontrar un nuevo poder, así llegar a una parte que antes no podíamos, abriendo infinidad de lugares para ir. Si hay algo que si se destaca mucho en los juegos de Metroid, es por la ambientación que hay, te hace sentir, que estás en un mundo desconocido, y esto combinado con la música, crea una excelente atmósfera, en Super Metroid. Mientras en gráficos, estos explotan al máximo la capacidad del Super Nintendo, viéndose de puta madre, pero como todo juego no es perfecto, tiene unos pequeños problemas, como el control, ya que uno usualmente está acostumbrado, con que el botón A y B sean para saltar y disparar respectivamente, aquí son cambiados por Z, y haciéndolo un poco molesto algunas veces, se cambian el botón B, para correr. Otro problema sería el mapa del juego, ya que habrá varias veces en las que te quedarás estancado en un lugar, por no haber tenido algún ítem, esto se vuelve algo molesto, lo más recomendable sería usar una guía del juego para así disfrutarlo al máximo, como yo lo hice, XD. También tenemos distintos finales, dependiendo de la cantidad de objetos que tengamos y el tiempo que nos hayamos demorado, aún así es un excelente juego, pero como digo si no eres experto en Metroid, o eres nuevo en esto, usa una guía. Un gran amigo, conocido como Kano Blitzard, eligió que reseñara el juego de Last Blade 2. Este juego fue hecho por SM Kathleen Moore, para la Neo Geo en el año 1998. Ese juego es una especie de hermano gemelo desconocido de Samurai Shodown, pero un poco más moderno, y un poco acordé con el modo de juego de The King of Fighters, por así decirlo, la historia del juego nos cuenta que después de lo sucedido en el juego anterior, el sello que separaba el mundo de los demonios con la tierra se ha roto, y los demonios empezaron a atacar el mundo de los humanos. Solo los 4 personajes que son, Kaede, Shingen, Kagami y Genbu podrán reparar el sello, otra vez y detener la invasión. Como es costumbre en los juegos de peleas tenemos 4 botones, el de golpe, espadazo, patada, y reflector, este último es como una especie de combo breaker, además de que se puede utilizar cuando un enemigo, te quiera atacar, le devuelves el ataque rápidamente, puede que los controles sean algo raros, pero si jugaste Samurai Shodown, te parecerá pan comido. Antes de empezar la pelea podemos elegir entre 2 estilos de lucha, el de fuerza que es la típica barra que se llena por medio de golpes, y la barra de velocidad, esta se llena por el daño que tu recibas y te hará más veloz. La dificultad del juego es sencillo, pero después del sexto enfrentamiento todo se pondrá de color de hormiga, una vez que pierdas un enfrentamiento, podrás elegir si quieres que el oponente que te derrotó, quede con la cantidad de daño previamente hecho, algo que se me hizo un detalle interesante, también al igual que en Samurai Shodown, podemos partir al enemigo en 2 al terminar dándole un espadazo, lastima que esto no funcione con las mujeres. La música del juego pues me recuerda mucho a los Decode 2002, pero con tonadas de ninjas, lo más raro es que cuando jugaba no escuchaba ni mierda, ya que la mayoría de temas, son solo soniditos de ambiente. En el juego tenemos una cantidad de 17 personajes, estos son, Kaede, Moriya, Yuki, Huzo, Akami, Amano, Shigen, Santexu, Mukuro, Wasizuka, Reka, Genbu, Gojiro, Kagami, Iwiki, Setsuna, Kouju, también está el personaje Musashi, pero este es exclusivo para las consolas de Dreamcast y PC. Mientras en gráficos me encantan mucho el ambiente que estos dan, en especial los escenarios y animaciones están bien para la época, en si recomiendo mucho este juego es muy bueno, probablemente el control haga que a mucho no les guste, pero si te gusta la saga de Samurai Shodown esta te encantará, si no pues juega Wakwaku 7. El juego tiene una versión para Neo Geo que cuenta con modo versus, supervivencia y práctica, la versión de Neo Geo CD, es conocida por sus excesivas cargas, existe un recopilatorio en la Playstation 2 donde tienen los dos juegos, y mi versión favorita es la del Neo Geo Pocket Color, sencilla y divertida, también la recomiendo. Pues bueno esto ha sido todo por hoy, no se preocupen por sus otros juegos, que me pidieron, ya que saldrán, en la segunda parte.